Ya está en el set móvil Mauricio Mulder. Mauricio, bienvenido. ¿Qué tal Jaime? Gracias por la invitación. El tema de Moreno también tiene otro tipo de repercusiones que incluso algunos medios se han puesto a repasar los archivos. Toca al propio Alan García. En algún momento la cercanía, incluso en la campaña se habló de una suerte de alianza o aproximación del APRA con Chimpunga y Ava. Sí, con eso lo hablaron nuestros rivales, nuestros enemigos. ¿Cómo queda? Yo fui uno de los más claros en decir siempre, en todas partes, lo decía también, que nosotros concurría en ninguna parte. Y dicho y hecho, así fue. Nosotros tuvimos una alianza con una agrupación distinta, que también originalmente conjuncionada, la de Juan Soto Mayor, pero él fundó un partido político distinto poniendo en el campo fáctico su discrepancia. Así que no, no ha habido eso. Eso es una leyenda urbana. Las fotografías en las que estaba Alan García con Félix Moreno, porque Alan García era presidente y Félix Moreno era alcalde del Callao, era presidente regional. Como también había fotografías de Ollanta Humala y además de Alejandro Toledo con las mismas autoridades. Podríamos que a García le caía simpático, ¿no? Pero esas son... Le gustaba ir a cada evento que se organizara en el Callao. Yo lo recuerdo, ¿ah? A mí me parece que esas son ya interpretaciones ligeras, porque ha ocurrido con cualquier otra organización política. Y en todo caso, no ha habido una alianza política ni un entendimiento político en ningún momento con Chimpún Callao. Al contrario, han sido los apristas los más enconados rivales que ha tenido Chimpún Callao en el Callao. El APRA del Callao ha sido confrontacional con Chimpún Callao mucho tiempo, porque además jugaron siempre mal. O sea, esas agrupaciones... Pero Yampietri era la bisagra un poco entre Chimpún Callao y... Pero Yampietri no era de Chimpún Callao cuando él vino de vicepresidente, pero sí era una persona que tenía amistad con ellos, pero no era un militante. No es un hombre de la actividad directa de la política de ellos, sino más bien un amigo. Pero en el caso de Chimpún Callao ellos practicaban, como muchos otros movimientos locales, la política de comprar, de ostentar dinero. No eran políticas, y eso es lo malo. O sea, como hemos abierto la puerta cuando vimos la ley de los partidos políticos, y todos los congresistas de provincias tenían un discurso demagógico. Congresistas toledistas de provincias, que eran la mayoría, que decían, no, las organizaciones de base, aquí los pueblos tienen que representarse, las provincias, nada. Fuera los partidos limeñitos, cosas de esa índole. Entonces llevó a una atomización de organizaciones políticas en cada distrito del Perú, promovida por caudillos que tienen mucho dinero y que tienen capacidad de convocar a personas con ese dinero. Además dinero que no se sabe en muchos casos ahorita. Por lo general nunca se sabe. Y entonces terminan comprando. Y en el Callao nos pasó eso. O sea, ellos rompieron muchas veces la unidad de la militancia prista, que es militancia humilde, pobre, comprándolos, dándoles chamba, por ejemplo. Y ese tipo de circunstancias en una región como el Callao, que es geográficamente relativamente pequeña, diría, es la región más chica geográficamente de todo el Perú. Pero que tiene una cantidad de dinero proporcional a su población, mucho más que cualquier otra región. Y que tiene además dos estructuras burocráticas. Un gobierno regional y una municipalidad provincial sobre lo mismo. Claro. A ver, pero antes de entrar a ese tema, que a mí me parece muy interesante, pero vistas las cosas, Chimpún Callao, con Alex Curi en prisión y ahora que lo acompaña Félix Moreno, ¿finalmente qué cosa era Chimpún Callao? Bueno, una organización que se amparaba de la permisividad de la ley de partidos políticos y que como en tantos otros casos, como Cuenta Conmigo, creo que es a la que se llamaba Álvarez, este, con manos limpias se llamaba la del alcalde de Chiclayo, este, un Tumbes Nuevo, no sé cómo era la de los, bueno, todos, todos los presidentes regionales pertenecen a organizaciones locales, todos. Creo que salvo uno de APP, que también es casi como una agrupación regional convertida en partido nacional, porque también el billete, los demás, todos pertenecen a movimientos locales fundados por ellos mismos. Caciques que manejan dinero sucio y que una vez que se encaraman en una posición de poder, reciben una enorme cantidad de dinero para seguir medrando. Y por eso es que tienes 13 presidentes regionales presos. ¿Cómo hacer, digamos, no sé si desde el Congreso, yo creo que sí, para evitar que este tipo de organizaciones lleguen al poder? Bueno, tendríamos que cambiar la ley de partidos políticos y aunque los provincianos empiecen a pitear, volver hacia los partidos políticos nacionales y hacer que, claro, sin menoscabar que haya organizaciones locales, pero sujetándolas a que tengan los mismos requisitos que le corresponde a un partido político, número de militantes, años de trayectoria. Hablando de partidos, el APRA ha venido enfrentando pugnas primero de liderazgos, que Enrique Cornejo venía liderando, o quería, digamos, llegar a la Secretaría General, pasó el tema de Odebrecht, finalmente ha sido, él ha renunciado, primero fue suspendido. ¿Qué va a pasar en el partido APRISTA? ¿Cuándo se va a elegir al nuevo secretario general? Es un asunto que está ahí pendiente desde hace tiempo. Bueno, ya se determinó que el día 7 de julio vamos a tener el Congreso del partido, viernes 7 de julio. Lo que se ha descartado desafortunadamente, yo he expresado ahí una posición discordante, es el mecanismo de la elección del secretario general, ya no va a ser con elecciones, ahora va a ser en el Congreso. Ah, o sea, como antes. Como antes. Y eso no es bueno. O sea, eso siempre lleva, pues, a que, tú sabes cómo son los congresos, se amarra, se trae las delegaciones. O sea, no va a haber una renovación en el APRA. Yo espero que... Que es el mensaje que traía Cornejo, un poco, más allá de las discrepancias. Sí, bueno, es que renovación, todo el mundo habla de renovación, hasta los que se quieren quedar y ya tienen 15 años en el cargo, también hablan de renovación. O sea, que la renovación no es hablarla, la renovación es representarla. ¿Qué cosa creo que representa, en primer lugar, una renovación auténtica? Que ninguno que haya sido secretario general en los últimos 15 años vuelva a hacerlo. Eso es un primer problema para comenzar, que no haya reelección. Incluido quien habla, que he sido secretario general y que no voy a postular a la Secretaría General. Y justamente lo hago para invitar a los demás compañeros de mi generación a que no postulemos a la Secretaría General. Y que dejemos que sean otros compañeros. O sea, eso pasa por del Castillo, por... Claro, del Castillo, o Marquesada, y por mí, que hemos sido los últimos 15 años, Meche, Lucho Alba... González Posada... No, Lucho González no ha sido dirigente del partido. No digo, pero... Digamos, por ahí. Eso haría que se pueda... César Sumaete, etcétera. Que se pueda invitar a personas que no hayan sido dirigentes nacionales del partido. Lo segundo es que representen, pues, ya no solamente en lo físico, en lo biológico, la renovación, sino también en lo conceptual y en lo político. Es decir, un reverdecimiento del debate político y un fortalecimiento de la estructura orgánica que lleve a que sea una persona todoterreno. Y entonces, allí iremos hacia un proceso de recomposición y de reformulación del partido que nos permita dar un nuevo impulso. Y los que tenemos la experiencia política y tenemos, además, voz pública, seguiremos, pues, en una comisión política, así corresponde, dando los consejos que podamos dar, ¿no? ¿Se arrepienten de haber, digamos, perdido a Cornejo? No era un elemento importante para ustedes. Si hubiésemos tenido una elección tan apurada como él quería, ahorita estaríamos con el secretario general de Odebrecht adentro. Y a mí me parece que, al contrario, Dios ha sido grande en permitir que estas cosas sucedan y podamos esclarecerla. Incluso hasta podría decir yo... ¿Por qué lo llaman el secretario general de Odebrecht? Pero perdón, o sea, está totalmente implicado. Es el único dirigente, ni siquiera dirigente, porque él no era un militante activo, él era un afiliado. Odebrecht, pero el único aprista, digamos, de más alto rango, metido en el tema de Odebrecht. Pero García ahora está investigado también, ¿no? Sí, bueno, pero García lo van a investigar de todas maneras, aunque estornude. Eso ya sabemos, es parte de la vida política y judicial del país. Pero era el presidente cuando pasaron los... Sí, claro, pero bueno... Hablando de lo más alto caro era García, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un equipo de personas compuestas por, no apristas, equipo de trabajo. O sea, si fuesen apristas podría todavía haber ahí una explicación. Bueno, eran compañeros que yo los traje, etcétera. No, pero como son de afuera, eran sus amigos. Y él los puso de viceministros, de directores generales, de secretarios generales, de todos esos cargos. Y todos ellos han estado recibiendo coimas de Odebrecht. O sea, si todo tu entorno recibe coimas de Odebrecht y tú estás al medio, solamente cades de dos posibilidades. No sabías, con lo cual revelas que eres un incapaz para poder manejar cualquier otra cosa porque no sabes ni quién te rodea. O si sabías y permitís... ¿Por cuál se inclina usted? No voy a aventurar ninguna respuesta. Pero no le ha dicho el ministro de Odebrecht o el secretario de Odebrecht. A mí me parece que eso lo tiene en una situación de tener que aclarecer eso. ¿Qué hubiese pasado si lo hubiésemos elegido secretario general? Por Dios, estas personas hubiesen estado a su alrededor en una estructura a la que no pertenecían. Porque ya los había metido en el tema del plan de gobierno o no. Como en el plan de gobierno pueden haber cualquiera, llegan los simpatizantes, etc. ¿Quién metió al señor Cuba? ¿Quién metió al señor Lugio en el plan de gobierno? Enrique, pues, cometió esos graves errores y esos errores en política se apagan. Y entonces, creo que aquí ha habido un proceso en el cual afortunadamente no hicimos caso. A una elección en la que, ya está demostrado también, se quería usar el cargo para ser candidato. ¿Qué era lo que yo le decía a él en lo personal? Le decía, ¿tú por qué quieres ser secretario general? Si candidato vas a ser de todas maneras. Nadie te va a disputar esa condición. No, es que si no me van a impedir ser. No puedes, o sea, usas el cargo para renunciar a los cuatro meses y ser candidato. Me parece mal. Por eso es que yo me puse a su candidatura. Siendo quien habla el que lo convenció a él de ser candidato. ¿Ah, sí? Yo lo convencí a él de ser candidato. Yo insistí en tres almuerzos. ¿La del tío Bigote? Sí, él no tenía pensado ser candidato. Él nunca había pensado ser candidato ni a ser vía política porque siempre ha sido una persona vinculada al quehacer técnico y a la asesoría. Porque en eso es muy bueno. Y yo fui el que le dije en una oportunidad cuando ya incluso se hizo una declaración pública por parte de Javier Velázquez como presidente de la Comisión Política. El APRA no va a lanzar candidatura. Porque se había hecho un pequeño, se había ocultado, se le había preguntado a Enrique, le había hecho no, no, yo no quiero. Y yo me lo encontré a él en una ceremonia que hubo en el Instituto de Plan de Gobierno. Le dije, oye, usted compañero, ¿por qué no quiere? Si usted puede, que no sé qué. No, no sé. Bueno, vamos, ¿qué te parece? Y todavía le invité a almorzar a un restaurante, a una cevichería con un amigo común, Carlos Núñez, que ya falleció. Dejó a darles en el segundo muelle. Y lo convencí y lo seguí insistiendo. No fue en el segundo muelle, es otra cadena a cuatro o cuatro algo. El segundo rompe muelle. El segundo rompe muelle. J.B. No, no fue ahí. Fue en la avenida Santa Cruz, en la avenida Mendiburo, en Santa Cruz. Y bueno, y le insistí y al final, bueno, su candidatura fue buena. Pero yo con esa misma, digamos, ansia con la que le dije eso, le explicaba. Igual vas a ser candidato y vas a ser un buen candidato, porque él tiene una cualidad. Él es una persona que conoce el tejemaneje interno de la administración pública, que en estas circunstancias no sé si ahora lo va a favorecer o no, porque conociendo como conoce, podía haberse dado cuenta. A diferencia de los legos como nosotros, que no sabemos cómo se manejan las cosas internas en la administración pública tan complicada, los conoce bien. Pero además lo sabe explicar bien, públicamente. Sí, es un buen comunicador. Es un buen comunicador, explica más o menos cómo son las cosas. Y por eso él tuvo un papel descoyante en las últimas elecciones. ¿Y ahora? Alas y buen viento, suerte que ya es un tema que le corresponde a él. Los aprestes ya no tenemos más que ver en ese tema. Ya nosotros tenemos nuestras propias cosas y veremos nuestros propios problemas, ¿no? Pero ahora se ha lanzado de nuevo. Ya, como te digo, es como comentarle a cualquier otro candidato. Faltan todavía más de año y medio para las elecciones. Pero si usted fue el que lo convenció, lo sentó en la cevichería, le dijo, oye, hermano, compañero, tú tienes que ser candidato a la distancia, con todo el río que ha pasado por encima, ¿qué siente? No, bueno, lo que pasa es que yo ya tengo, pues, yo soy militante del partido desde el año 73. Yo entré al partido cuando entré a la universidad, 16 años de edad. He estado con Haya de la Torre. Y he sido contertulio cotidiano de Luis Alberto Sánchez, Fernando León de Vivero, Ramiro Priallé, Andrés Tausen Escurra, Armando Villanueva del Campo. O sea, figuras epónimas del partido. Y yo he conocido la casa de todos ellos, he conocido sus familias, he conocido sus lugares de trabajo, de todos los que te menciono. Entonces, cuando yo vi la ruptura entre Armando y Andrés en el año 80 y las broncas que tuvimos en ese congreso, ya bueno, ya sabemos cómo son estas cosas. O sea, que esa fue grave. Y después tuvimos varias otras disensiones después del primer gobierno. ¿Y la de Cornejo? ¿Lista de expulsión? ¿Qué es? Es una más. Es una más. ¿Una más? Es una más, sí. Mauricio, gracias. Gracias a ti. Gracias por la entrevista. Agradezamos.